Vete, marcha, ya no te quiero más Mis amistades aderecían que en Sánchez cartas los vayas con la bandera Vete, marcha, ya no te quiero más Se ha comenzó de tu buena fe, mi destrozón, todo el amor que le duele a ella Vete, marcha, ya no te quiero más Un toque, y con Montella, así caballero, el tremendísimo por North Fox Así de ahí Y que se vaya esa clave Se vaya ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!